El descenso de los asesinatos y las bajas causadas a las pandillas en enfrentamientos armados en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, son acciones que enorgullecen al gobierno del presidente Nayib Bukele. Tanto así que su ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, tomó esos resultados como prueba para afirmar que el Ejecutivo no tiene ningún pacto con las denominadas Maras y que los resultados obedecen a la actual gestión. El país centroamericano viene registrando bajas anuales en los homicidios desde el 2016, tras registrar en 2015 el año más violento de su historia reciente, con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los principales protagonistas de esta violencia homicida, según las autoridades, son las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que poseen unos 60.000 miembros. La oposición va a intentar desacreditar cualquier logro que tenga este gobierno. Los números nos respaldan. De acuerdo con el gobierno de Bukele, el éxito radica en el Plan de Control Territorial y Confrontación Directa, implementado por el mandatario poco después de llegar al poder en junio del año pasado, que tiene como objetivo cortar las fuentes de financiación de las pandillas. No obstante, a finales de abril pasado, en medio de la cuarentena por coronavirus, se registró una fuerte alza en los homicidios. Al menos 90 asesinatos fueron reportados durante la última semana de ese mes. Por esa razón, las sospechas en la oposición se levantaron ante la posible ruptura de un acuerdo entre el gobierno y la Mara Salvatrucha. Sobre esa hipótesis, el Ejecutivo indicó que la cifra fue resultado del intento desesperado del grupo armado de recuperar el territorio donde ahora hay gran concentración de fuerzas estatales para atender la pandemia. Según cifras oficiales, mayo cerró con 64 homicidios y se convirtió en el mes más seguro desde la guerra civil registrada entre 1980 y 1992.